...a esta conmemoración con un espíritu de servicio, de participación, porque estas festividades cínicas y culturales de 72 días no son sólo del gobierno, sino de todo el pueblo de Ecuador. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pese a las carencias y la crítica situación financiera que vivimos, para que estos festejos correspondan al sacrificio de los insurgentes. Recordemos que esta gesta eróica no da razón de ser como mexicanos y nos da además espíritu de pertenencia y identidad. No perdamos de vista esta riqueza histórica que nos distingue y nos enaltece como morelenses. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, saludo con mucho gusto a todas y todos los miembros de los medios de comunicación. Y bien decía el Presidente, quienes nacimos aquí en Cuautla y quienes han escogido a Cuautla como su hogar, tenemos una verla de honor con nuestros antepasados, nuestros héroes del sitio de Cuautla. Aquí en Cuautla tuvo lugar una de las festas más importantes de la independencia de México. Este sitio de Cuautla, por su heroicidad, ha sido comparado con el sitio de Lumancia y Zaragoza, los tres sitios más importantes registrados en la historia videncial. Y los cuautlenses tenemos el compromiso de preservar generación tras generación estos valores históricos. Por eso, en este año 2022, conmemoramos el 210 aniversario del inicio y el rompimiento del sitio de Cuautla de 1812. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de alguna manera, ha estudiado, ha leído las crónicas de los acontecimientos del sitio de Cuautla. Y podrán darse cuenta de que hubo muchos actos heroicos que libró el pueblo de Cuautla. Cuando Morelos llegó a Cuautla, había pasado por otras ciudades como por Navarro. Y al paso de estas ciudades, las puertas de los hogares se cerraron. Pero cuando llegó a Cuautla, las puertas de los hogares se abrieron. Y las familias de Cuautla se sumaron al movimiento de independencia. No les importó perder posesiones, bienes y vidas. Se sumaron al movimiento de independencia. Ofrendaron su vida y derramaron su sangre. Y gracias a esta testa heroica, el movimiento de independencia se mantuvo vivo. Pudo continuar hasta la consumación de la independencia. Este sitio de Cuautla a los cuautlenses nos da razón de ser. Nos da raíz histórica, nos da espíritu de pertenencia y nos da identidad. Por ello, en el corazón de cada conferencia, de cada mujer, de cada hombre, de cada hombre, de cada niño, debe existir siempre un corazón de gratitud por el sacrificio de los héroes del sitio de Cuautla. Y nosotros tenemos la obligación moral, étnica e histórica de preservar en la mente de las nuevas generaciones estos acontecimientos históricos y históricos. Cuautla tiene un pasado glorioso. Y Cuautla, por este pasado glorioso, se distingue del resto de las ciudades de la República Mexicana. Nuestra obligación es preservar esta riqueza histórica y por ello, este gobierno municipal que encabeza al arquitecto Rodrigo Redondo, se ha dado la tarea de conmemorar este aniversario con 72 días de actividades artístico-culturales y cívicas, con el propósito de preservar este pasado glorioso. Les invitamos a todos los cuautenses nacidos y a los que han escondido como su hogar a esta hermosa ciudad que transmitan estas ideas, este deber histórico y que no perdamos jamás este espíritu que nos da pertenencia. Les agradezco profundamente la presencia a cada uno de ustedes y nadie mejor que ustedes que difundir, que transmitir estas actividades para que queden por siempre pérez en el corazón de todos los hombres. Muchas gracias.